Volvemos al tema de las elecciones el día después del Balotaya. También tuvimos la oportunidad en la jornada de dialogar con Alfredo Capi Rodríguez de La Libertad Avanza y él hizo referencia al triunfo de Javier Milei del futuro que se espera para la República Argentina en torno a todas las expectativas que hay en esta nueva gestión como así también de su viaje a Buenos Aires para mantener contacto con el líder libertario. Los festejos acá contentos porque la verdad que la cuadra de nuestro espacio quedó con muchos papeles y muy contentos porque, fíjate vos, todo el grupo de voluntarios hoy se encargó de limpiar toda la cuadra. Digamos, como que tenemos que empezar a gobernar con el ejemplo, ¿no? Y creo que ese va a ser el criterio que se va a manejar a partir del 10 de diciembre. Fue un esfuerzo muy grande, digamos, llegar hasta acá. El termómetro primero nos decía que éramos un grupo de un partido vecinal y hoy terminamos siendo la presidencia de la Argentina. Porque es una idea, no es una cuestión casual. Bueno, recientemente, ¿no? Fueron, bueno, ya hasta el 10 de diciembre quedó un tiempo, poco, ¿no?, para lo que va a ser este nuevo mandato. ¿Cómo ves un poco a futuro lo que refleja Javier Millet y todas sus propuestas? Va a ser un proceso. Las medidas más fuertes entiendo que se van a tomar en el primer tiempo, se deben tomar en el primer trimestre de gobierno, es lo que entiendo yo que va a suceder. Los primeros 100 días son claves, digamos, para la reestructuración y las reformas más importantes. Y es lo que entiendo que va a suceder. Tenemos mucha expectativa, digamos, de cómo va a estar el armado nacional. Pero tenemos fe de que se va a poder lograr transformar la Argentina y volver a una Argentina del progreso, ¿no? Sí, sí, en estos días estoy yendo a Buenos Aires y veremos cómo... Nosotros estamos haciendo un rearmado nacional, ¿no es cierto? Porque hay que entender que políticamente estuvimos ocupando diversos sellos federales que posibilitaron la candidatura de Millet como presidente y nosotros también aquí en la provincia. Entonces hay todo un rearmado y un nuevo proyecto político en la Argentina puesto en marcha a partir de hoy.